El senador José Mujica El senador José Mujica Entonces hay que tener un freno acá, pará Está bien si querés, aliviarte un poquito Un fumo Pero no te paseas la raya ¿Está? Vamos Ahora Tampoco puedo dejar un mercado que existe Regalado al narcotráfico Entonces tengo dos problemas El narcotráfico y la droga Porque ahí está el mercado Esto es demostrativo de que hay gente que fuma Y decimos Ay no, que horrible, no la quiero ver Pero mirá, hacen cola y todo, no tienen problema Quiere decir Que el mercado existe Entonces no se lo debo dejar el narcotráfico Porque la única manera que tengo De poder incidir Y decirle al muchacho No te pases la raya Controlate Y conociéndolo Tratándolo legalmente Ahora si lo considero un delincuente Lo que me entiendes Adiós Es un problema de salud Pero hay que seguir con la política De insistir contra las ediciones La única edición buena Sobre todo a tu edad Es la del amor ¿Hay implícita una recomendación A que aquellos que fuman marihuana Se anoten en la farmacia Y compren la del Estado? Sí, sí Y que se legalicen Que estén de cara al sol Porque es mucho más atendible Y todo lo demás Y los clubes canábicos Comienzan a incrementarse En nuestro país Y el primero de ellos En instalarse en Uruguay Tiene actualmente 38 socios Mi primera experiencia Como cultivador fracasó Y dije ¿Yo qué voy a hacer? Y bueno Farmacias Me parecía que no iba a salir Y estaba demorando mucho Autocultivador No me había funcionado Y dije Bueno, pongamos un club Entonces bueno Con los amigos referentes De toda la etapa Anterior Del activismo Y todo eso Se juntaron Joaquín Acá se comienzo Comienza acá la historia Acá es, sí Acá es el comienzo Acá es donde tenemos A los clones Los esquejes De aquellas madres Que les habíamos contado Para seguir adelante Les puedo mostrar Acá hablamos de qué tiempo tienen Y ahora Estos tienen 10 días Acá adentro Lo que hacemos Bueno Está el clon ahí El esquejes Que se rocía Se mantiene la humedad Temperatura Más o menos A los 21 días Ya todos están Prontos Y preparados Digamos Para pasar a la otra etapa ¿Qué etapa qué es esta? ¿Qué puede ser esa? Sí, ahí Esa es Va a seguir su fase De vegetativo Ya en otro recipiente Un poquitito más grande Y ahí Bueno Y acá viene otra selección También ¿Estamos en qué parte En qué etapa? ¿Es una pieza Donde vemos Una cantidad de macetas Con plantas? Estamos en una Sala de floración Esta es la sala De floración Del club Hay gente que escucha Hablar mucho del cogollo ¿Qué es el cogollo Y para qué sirve? ¿Qué es lo que sirve la planta? Sí El cogollo es esta flor Que estamos viendo acá Este Y eso es lo que En esta planta En este club Y hablando específicamente De esto Es lo que iríamos a utilizar Estamos en el Cuarto De secado Este Y acopio Acá las plantas Las colgamos Bocabajo Y van a estar Entre 7 y 10 días Como habíamos dicho Para terminar de secarse Y lograr Una Un punto Que sea Posible de fumar Pero no esté Re seco Ni húmedo Bueno Hay un punto ahí exacto Que eso se logra Entre 7 y 10 días Controlamos la humedad La temperatura Y ahí quedaría Este sería El cogollo final Perfecto Perfecto Y ahí se envasan En este caso Son 10 gramos ¿No? Y acá Bueno Como nosotros Tenemos varias genéticas Lo que hacemos Es para que el socio Pueda elegir Distintas variedades Embolsamos en Bolsitas de 10 gramos Por genética Entonces el socio Cuando viene a la entrega Él puede decir Ah, quiero Llevarme 10 gramos De skywalker Y quiero otros 10 gramos De coyote Según los gustos Con esta bolsita De 10 gramos ¿Cuántos porros Se pueden armar? Pero con 10 gramos Yo 20, 25 porros Porritos Me imagino Se puede armar Y habrá gente Que querrá hacer Uno solo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo